Hola Marta, muy buenas. Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes ya. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos en las dos menos cuartos. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás llevando todo? ¿Qué te pareció lo que se ha suscitado? ¿Te has dado por aludida, no te has dado por aludida? ¿Te ha escrito mucha gente? Es surrealista. Yo me gustaría preguntarte si tú conoces a alguna autora en Cádiz que tenga una comparsa femenina aparte de mí. Eso decíamos en el día de ayer en la retransmisión. ¿No la conoces? No, no hay autoras de Cádiz con comparsa femenina. No hay otra, por eso me pregunto. Digo, al menos es que yo no la conozco, puede ser. Claro, claro, claro. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito tu versión de todo esto. Bueno, mira, yo me chirría bastante este circo porque me quería haber alejado este año y bueno. Pero cuando se trata de defender mi honor ante mentiras, ¿no? Entonces, no me queda más que gastar energía en personas que verdaderamente no me interesan en ninguno de los ámbitos de mi vida. Pero no me queda otra porque se trata de mi honor como persona. Yo lo voy a compartir contigo, además lo voy a hacer muy rápido. Porque la base de todo esto, la base que mueve ese odio para denostar a alguien es, bueno, con el escosor potente de huevos, ¿no? Produce al patriarcado las mujeres que se arrogan el derecho a escribir su propio argumento. Es una cosa brutal. Es tan inmenso que a algunos de esas llagas, pues, le siguen escociendo bastante y, bueno, pues necesitan de la incitación al odio para hacerla notar, ¿no? ¿En qué se basa ese odio? Bueno, pues, mujeres que alzan la voz, que además tienen prevención con ellos, que se han hecho un hueco, que han roto un techo de cristal. Quizás los cristalitos también andan por ahí, por aquellas partes de ellos todavía ahí rozando, ¿no? Que han trascendido, que tienen un espacio importante, que son esperadas, que les dicen que las echan muchísimo de menos, que señalan cuando un jurado no es paritario, por derecho, porque, valga decir aquí también, que porque eso forma parte del caldo de cultivo, ese odio tan terrible que tienen dentro, que el jurado del año 2022 fue el primer jurado paritario por ley, que cumplió la ley promulgada desde el año 2007, que se venía incumpliendo hasta el año 2022. El año pasado fue paritario, pero no le quedaban más cojones, y este año volví a no ser paritario, y ha sido paritario porque, no solo yo, muchísimas mujeres lo han señalado, ¿no? Entonces todo este caldo de cultivo mueve el querer atacar a una mujer porque habla, porque habla y lo hace con vehemencia y lo hace con fuerza. ¿Cómo lo hago? Como no tengo ningún resquicio al que agarrarme, pues voy a encontrar un filón. Y el filón te lo voy a explicar ahora mismo porque se va a entender todo. Bueno, mira, la indonesia es muy atrevida. El feminismo está pasando por una controversia muy importante, y las feministas siempre hemos sido hostiladas de muchísimas cosas, ¿no? Bueno, están las famosas histéricas, luego las locas del coño, las feminazis, Y ahora la última moda para tildar a las feministas y cuestionar su calidad humana, que es máxima porque el movimiento feminista es amoroso, es TERF, las TERFAs. Ese es el origen de todo esto. Bueno, resulta que las feministas tenemos cuatro bloques en nuestra historia para eliminar nuestra opresión. El primero es la constitución, el segundo es la constitución, que a algunos tampoco les interesa mucho que es abuela, pero también es uno de los bloques. La constitución, los dientes de alquiler, qué más mártir, la pornografía. Y el último es el género, porque entendemos que, bueno, un mundo va a ser mucho más amoroso y más libre si los niños y las niñas nacen sin tener que rebarcarse ni encajar en ninguna etiqueta estereotípica de género, ¿no? Que lo haga ser un producto perfecto para el sistema. Entendemos que el ser libremente es verdaderamente lo que debemos perseguir para una sociedad tan guardista, que progresa, ¿verdad? Y que se reconstruye hasta la más pura libertad del ser. Entendemos eso. Eso no nos hace malas personas y no nos hace defender a las personas, sea cual sea su orientación o su manifestación exterior del bebé. Nos hace amarlas más y pedir que el sistema tiene que protegerlas y que quererlas, por supuesto. ¿Por qué te cuento todo este rollo? Porque ellos, desde su ignorancia muy atrevida, escuchan cantinelas, escuchan insultos. ¿Cómo puedo yo atacar a esta mujer que no tengo ninguna forma de atacarla porque a mí no me ha hecho nada? Y levantar la voz y tener trascendencia y éxito por ello no es ningún delito. ¿Cómo lo hago? Pues hablo de esto. Me voy a inventar una historia en torno a esto, una historia terrible, y le voy a echar mierda. Y le voy a echar mierda. Esto, bueno, pues pudimos verla ahí demostrada en ese esperpento que hicieron el otro día. Marta, perdona, igual que yo ayer le preguntaba a Zampi si la historia era real y él decía que sí. Te hago la misma pregunta a ti, que eres la otra parte de este tema también un tanto surrealista que estamos viviendo. La historia es inventada desde vuestro punto de vista. O sea, esta persona de la que ellos hablan en el Paso Doble, que fue a vuestra comparsa y que le dijisteis que no salía, ¿esta persona no existe? No existe. Mira, se la pueden inventar. Por lo visto se ha ido de Madrid la muchacha, ¿no? Estaba muy sofocada. Se ha ido a Madrid, ¿verdad? Es surrealista. Tú no has visto. O sea, yo ayer vi en la entrevista, fíjate, que no suelo ver entrevistas y, vamos, yo veo las entrevistas de personas que evidentemente me van a interesar el contenido, igual que el carnaval. Pero me la pasaron y yo, mira, ver ese acusamiento de barba, esa manera de esquivarte la mirada, esa no irla, se le olvida de lo que está hablando. Porque es que no hay argumentario. Es absurdo. Es que no tiene manera de ser. Pero mira, prosigo un poquito para no enrollarme mucho. Y ayer reflexionaba yo también sobre la letra. ¿Cómo es posible que mientras que el mundo se desangra y se muere con genocidios televisados, genocidios políticos, genocidios de mujeres por motivos de sexo, ¿cómo es posible? Eso es lo que tú tienes que aportar. Eso es lo que tú tienes que decir. Ese es tu respeto a la afición. Inventarte un bulo para denostar, para soltar toda tu frustración. Es muy fuerte. Yo no sé, yo no sé, o sea, no lo pueden soportar. Yo no sé qué le hemos hecho. Quizás ganar, quizás trascender o quizás hacer historia y cambiar el paradigma y el discurso. No lo pueden soportar. Y te digo más, y te digo más. En el supuesto caso, es un bulo inventado, desde el principio hasta el final. Estas personas, ahora con la inteligencia artificial y la manera de manipular pruebas, pueden inventarse lo que quieran. Seguro que lo van a seguir haciendo. Pero la verdad solo tiene un camino. Esa es una realidad. Mira, si no fuera, o sea, en el caso de que fuera cierto, es un bulo. Lo repito y lo repetiré hasta que me muera. Pero, en el caso de que fuera cierto, ¿qué pasa? No tengo yo derecho a decidir quién entra en mi agrupación. Mira, son 170 autores y 7 autoras. Y resulta que el problema de que el carnaval y la responsabilidad de que el carnaval no sea inclusivo es de la mujer. Tócate los cojones. Es que, impresionante. O sea, ellos mismos, por lo visto estos dos autores, llevan haciendo carnaval. Yo ni idea, porque yo el carnaval que escucho es el que me gusta y el que entiendo que tiene calidad. Por lo tanto, este no lo escucho. Pero, o sea, me podrías decir, esta gente que lleva haciendo carnaval, como lo he visto desde el año pasado, me podrías decir alguna comparsa de estos tipos que lleven inclusividad en sus filas. Alguna mujer trans, no trans o algún hombre trans. Me podrías decir alguna. Es impresionante. Como nos dicen, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Qué medidas tenemos que tomar? Y qué explicaciones tenemos que dar por las decisiones que tomamos. O sea, las agrupaciones de hambre nunca han sido inclusivas. Pero se incita al odio cuando una mujer decide sus propias integrantes. Sobre un bulo, por supuesto. Es que no hay que hacerle cogerlo. O sea, es un bulo, pero que aunque fuera verdad, es de una misoginia tan exacerbada que es que no tengo definición de verdad. Y ya te digo, lo más bajo es… Y ya termino, perdóname. Es el bulo y la mentira. Pero es el cómodo de la misoginia que yo he vivido. Y mira que sabéis que yo he vivido, ¿eh? Y de la mezquindad y de la vejez humana. Tener que recurrir a denostar con falsedades a una mujer porque no tienes armas para hacerte notar de otra manera, con calidad, como se ha podido ver. Es, de verdad, de categoría humana reducía a un pozo de mierda. De verdad, es una barbaridad. En la última página de tu comunicado en Twitter, hablabas y decías, le invitamos a la comparsa a que nos diga el nombre de esta persona y la invitamos a salir toda la semana de carnaval con nosotros si ella quiere, ¿no? Hombre, solo faltaría, pero claro, lo he dicho, porque es que todo es invisible. Ayer dijo el Bocu, que me hizo mucha gracia, la actitud no tiene derecho a tener una amiga invisible. Que no existe, ¿sabes? Es una historia inventada. Es mentira. Marta, no hay nada tampoco que se le parezca siquiera, ¿no? Por aclarar un poco más. O sea que todavía por incorsetar más al personaje. Quiero decir que para ti no hay nada que se le aproxime. Pero vamos a ver, señores, cuando yo monto mi comparsa We Can Do, tengo que buscar a mujeres por debajo de las piedras, que no sabíamos ni siquiera dónde nos estábamos metiendo. ¿Tú te crees que yo me puedo permitir luego de decir que sí, que no? Y aparte, una vez completas, aunque yo ya he dicho que no a una persona por no entrar, que es que ni me acuerdo. Pero aunque yo he dicho que no a cualquier mujer para entrar o no, eso qué delito, ¿eh? Es que nadie, nadie, o sea, es que todo el mundo tiene derecho a la formación de su propia agrupación, ¿no? O sea, es que me preguntas, ¿no hay nada parecido? Hombre, cuando me preguntas eso, lo más parecido que puede haber es que una persona se me ofrezca a salir en mi comparsa y yo le diga que no. Claro, pero que en ningún caso le has dicho no por ese motivo. Bueno, ¿cómo va a ser? Claro, claro, es lo que quiero decir, que en ningún caso... Por acotar, 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 por acotar. Tú estás en tu derecho, claro, tú estás en tu derecho a decirle a alguien, no, mira, no sales en mi comparsa porque estoy buscando un segunda y usted canta de tenor. O que estás en tu pleno derecho. Pero claro, que es que en ningún momento tú has vivido una situación de este tipo. En ningún momento, en ningún desquicio de duda, es una historia inventada de principio al fin. Mira, y más te voy a decir, el silencio de estos días ya han quedado como lo que son. Esa es una absoluta cobardía. Pero sé que por lo mentidero, porque claro, bueno, ellos en directo no van a decir, en público no van a decir mi nombre porque entonces voy por las vías legales y judiciales hasta el final. O sea, no van a decir el nombre porque, claro, difamar y acotar, eso también lo quería decir. Permitir que un bulo siga su curso, como el esperpento de entrevista que te hicieron hacer a ti ayer. Permitir que el esperpento y seguir sembrando la duda para seguir recibiendo odio, eso es violencia machista. Eso es incitación al odio y eso es acoso. La pena es que sin el nombre, encima, yo no puedo denunciar nada, por eso no van a tener lo que hay que tener para decir el nombre. Primero porque es mentira y segundo porque ante esa difamación voy por las vías legales hasta el final. Pero sí que siguen por los mentideros, siguen con esa incitación al odio, siguen inventándose cosas. Ahora es muy fácil inventar cualquier cosa, cualquier prueba, cualquier... Ayer me llegaron unas capturas de pantalla. Súbelá, adelante. Súbelá. Súbelá. Es que no hay nada, no hay nada cierto. Y eso se puede demostrar enseguida que es incierto, que es mentira. ¿Sabes? Entonces... Queda claro, queda claro. Estamos en nuestra obligación, obviamente, de dar todas las versiones, nuestra labor profesional. No todo vale. No todo vale y vamos a estar todos los días. No todo vale. Están acostumbrados a irse de rosita y a ser impunes ante la misoginia. Pero no, ya está aquí. Además, se están moviendo muchos colectivos feministas. Están haciendo alegatos, están haciendo movimientos, acciones callejeras. No vamos a parar. No vamos a parar. Queda claro, Marta, que es un placer. A ver si lo damos otro día, pero que sea de carnaval solamente. De carnaval, de la agrupación que vais a sacar para la calle. Creo que vais a sacar una comparsa para la calle, si no me equivoco. Si tienes pensado volver. Las Adolfitas, ¿no? Las Adolfitas, ¿puede ser el nombre? Las Adolfas, sí. Una comparsa feminista y de toda la vida. Y ahora digo, el título, con más ganas que nunca. Mira, otra cosa. Antes de aclarar, o sea, antes de ir si quieres te cuento algo sobre la comparsa, si no nos vamos. Quiero incidir en eso. Me lo espero todo, ¿eh? Me espero con… Tengo miedo, claro, porque una se siente muy vulnerable, ¿no? Ante la mentira y ante las invenciones. Pero ahora tenemos muchos recursos para inventar, para hacer cosas. Espero todo, ¿eh? O sea, que no me va a asustar. Espero… Que esperen todo. O sea, de una… Dos personas y los que lo avanzan, claro, que demuestran la total ausencia de categoría humana para tirar un bulo contra alguien, ya pueden hacer lo que quieran. Y me lo esperaría todo, la verdad. De que apareciera de todo. Lo vamos a ir viendo. Marta, muchas gracias por darnos este ratito. Queremos escucharte a ti también, evidentemente. Que nos apereciera escuchar tu opinión y agradecerte que hayas estado aquí a las dos menos cinco, casi que son de la tarde. Gracias, de verdad, ¿eh? Muchas gracias a vosotros. Pues Marta Ortiz, gracias Marta, que nos ha dado su…